Y a darle al chisme y a la información, arrancamos con Jaime Camil que se despide de su papá a través de un mensaje muy particular que compartió en las redes sociales, un mensaje extenso, un mensaje pues donde obviamente nos revela la admiración hacia su papá y sobre todo pues este momento por el que está pasando el buen Jaime Camil. Mi papá era un titán, la vida siempre le quedó chiquita, todas sus experiencias las vivía al absoluto, dice, dejaba una huella indeleble a quien lo conocía, nadie se olvidaba de él e inmediatamente lo graba, dicen aquí su generosidad no tenía límites, si alguien necesitaba algo fuera alguien cercano hasta un cierto desconocido, sabía que podía contar con Jaime Camil Garza. Y bueno, aunque no lo supiera, recibía una llamada de la nada y escuchaba a mi papá diciendo, ¿qué quieres? ¿qué necesitas? ¿quieres que te ponga un avión? ¿un médico? o mejor aún, ya te tengo listo todo. Nuestra infancia fue infinitamente privilegiada, no en cosas materiales, o sea, sí pues, sería absurdo negarlo, pero más que nada en las vivencias que nos permitió tener. Qué bárbaro, qué afortunados fuimos Cali, Erika, Melisa, Alexia, Jorge y yo de haberlo tenido como papá. Sabía ser amigo de verdad y siempre le buscaba el lado simpático a la vida y a las situaciones. Era un bromista empedernido, bromas buenas y pesadas, o entendía su humor o no, no había medias tintas. Y si no te gustaba su humor, le importaba medio pepino, qué manera de vivir la vida, qué envidia de la manera en la que vivió su vida. Un cabrón hecho y derecho, con una personalidad de titanio e imparable y una galanura incomparable. Qué guapo carajo, dice Jaime Camil, entre otros mensajes y por supuesto también publicó una foto de su papá. Ahí lo vemos justo en la pantalla y con este mensaje el actor y cantante Jaime Camil se despide, por supuesto, de quien le dio la vida y quien además fue, como lo dice él, un gran amigo de muchas personas. Porque si algo tuvo Jaime Camil Garza, y lo comentamos el día de ayer, es esta solidaridad que pocas veces se ve en el mundo. Porque realmente José José, Luis Miguel, Laura Boso, hay muchos personajes del espectáculo que le deben a este señor. O en su momento una cuestión de vida o muerte, de salud, o carreras, o muchas más cosas. Era un hombre muy generoso y no todo aquel que tiene dinero es generoso. Eso hay que decirlo. Hay gente que puede tener mucho dinero y realmente pues no les gusta ayudar, no les gusta ser solidarios. Y pues yo de verdad creo que es un mensaje muy contundente sobre un hijo que idolatraba a su papá. Es un mensaje de amor, es una historia de amor entre padre e hijo y creo que mucho más real en todos los sentidos. Es decir, esto es tal cual, porque muchas de las veces cuando se muere alguien solemos ponerlo en un altar y decimos Ay no, pero es que era perfecto, pero es que era divino. Pero este hombre del que estamos hablando, Jaime Camil Garza, verdaderamente fue un hombre solidario. Y hay todas estas historias y testimonios a lo largo de los años, narrando justamente quién era y cómo era, ¿no? Pues hay muchos, muchos, muchos mensajes en las redes de famosos que le agradecen. Y creo que faltan, ¿eh? O sea, creo que faltan, faltan mensajes de gente que verdaderamente le deben a este señor un apoyo incondicional Y una, y en su momento, pues sí, es esta oportunidad de, de, por ejemplo, Sara, Sara Salazar, que de hecho, Sarita, Sarita hija sí lo publicó, ¿eh? Ella sí publicó un agradecimiento enorme porque finalmente le salva la vida a su mamá. O sea, si él no hubiera estado ahí para ellos como familia, pues tal vez Sara Salazar no estaría, no estaría en este momento viva o no hablaría. O vayan ustedes a saber qué hubiera podido suceder, pero, pero Jaime Camil Garza ayudó muchísimo a la familia de José José, el gran príncipe de la canción.